Donde son los días de verano y las noches no parecen de referir Las chabalas hacen magia con las manos y creemos que me queda divertir Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Hasta donde el corazón tiene que volver Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Me voy muy lejos para nunca más volver Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Hasta donde el corazón quiera correr Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Me voy muy lejos para nunca más volver Y cuando llegue el aire frío de septiembre Y se entienda el fuego en casa otra vez Ya no te echaré de menos como siempre Tengo muchas, muchas cosas que hacer Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Hasta donde el corazón quiera correr Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy Me voy muy lejos para nunca más volver Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy Hasta donde el corazón quiera correr Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy Me voy muy lejos para nunca más volver Me voy lejos para nunca más volver Damas y caballeros, a la batería Nuestro hombre de Chicago, el señor Frank Facken Al contrabajo, el asesino silencioso, el señor Frank Facken Héctor Rivero Tellería A la guitarra, el brazo de la ley Dicen que apogando de central Se ponía clavos en los hundillos para pinchar al rival Me dijo una vez que con tal que imponar la ley Menosejarse barba y pelo largo todo la día Y de todo hizo el señor Menomán Prieto, Prieto A las señales acústicas Siempre a su entera disposición SSS es un seguro servidor Para lo que ustedes gusten Tom Jones Y yo, los reyes Me voy muy lejos para nunca más volver Y yo, los reyes